Pero pasamos ahora a uno de nuestros títulos que tiene que ver con el secuestro y el crimen de quien fuera el diputado Diego Muñiz Barreto. Fue secuestrado durante la dictadura aunque la versión oficial indicaba que había sufrido un accidente de tránsito. Esto fue denunciado en su momento por el periodista Rodolfo Walsh y ratificado en las últimas horas por Lila Pastoriza en el juicio que se le sigue al represor Luis Pati. Declaró la periodista Lila Pastoriza que trabajaba en la agencia clandestina de noticias fundada por Rodolfo Walsh. Para ratificar la publicación de un cable que daba cuenta del secuestro y crimen del ex diputado Diego Muñiz en momentos en que la versión oficial hablaba de un accidente de tránsito. La testigo y sobreviviente de un centro clandestino de detención dijo que la información publicada por el medio en el que trabajaba indicaba que el secuestro del legislador corrió por cuenta de la policía de Escobar. Pati nunca perdió el dominio del hecho desde el secuestro hasta los tormentos y hasta el posterior asesinato de las víctimas en esta causa. Es decir, su responsabilidad es completa y absoluta. Por otro lado, Pati era oficial de calle de la comisaría de Escobar. Es decir, él sabía exactamente dónde podía ubicar a cada una de las víctimas. Particularmente el caso de Goncalves es terrible la persecución y los enfrentamientos que tenía Goncalves con Pati que después terminaron en su secuestro y en su asesinato. Junto con su compañera que fueron los cadáveres que encontraron calcinados dentro de la jurisdicción de Escobar. Uno de los testigos que debía presentarse es la fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Chicha Mariani, quien se excusó por sufrir un problema cardíaco. Este juicio tiene entre los acusados, además de Luis Pati, al dictador Reinaldo Viñone y a los represores Santiago Omar Riveros y Juan Fernando Meneghini, entre otros. Está siendo juzgado a 30 años de los hechos delictivos que cometió, pero durante esos 30 años tuvo el amparo, no solamente de los gobiernos de turno, sino también de toda la prensa que ocultó la prensa, digo, la prensa monopólica, que ahora la conocemos como Monopolio Green y, digamos, gente y todas las revistas de la época, que lo mostraban a Pati como la policía que queríamos, como el policía eficiente, incluso fue uno de los que fue llevado a investigar el caso María Soledad. Ahora vemos la realidad y, bueno, nos hemos sacado, creo, la capucha de la dictadura. Es la esencia que uno tiene en este juicio, que uno se ha sacado la capucha de la dictadura, que la teníamos todos.